Hola, ¿cómo están? El día de hoy, qué feliz estoy de comenzar este nuevo vlog porque es mi primera semana de clases, nuevamente empezamos nuevo ciclo, nuevo grupo, todo totalmente distinto, en nueva escuela, entonces creo que otra vez tenemos un nuevo comienzo y pues en este vlog van a estar viendo cómo es que me va en esta primera semana. Hoy es el primer día, voy más temprano de lo normal porque necesito terminar de decorar mi salón porque ya hoy llegan los chiquitines y aún me faltan algunas cosas por poner, entonces voy más temprano, voy una hora más temprano, espero que hoy no lloren tanto, pero bueno, quién sabe cómo me vaya, espero que nos vaya muy bien, espero que Dios me dé mucha paciencia, mucha sabiduría y mucho de todo lo que me falta para poder, no sé, sacar adelante este trabajo y pues las dejo porque voy manejando y ya les enseño todo por ahí en la escuela. Oigan, yo sé que voy manejando, pero acabo de pasar por mi exescuela porque les digo que me queda de camino, paso por en la que estaba para llegar a la otra y acabo de ver a una de mis alumnos en la parada de la ruta con su uniforme en la recotaria, o sea, de mis exalumnos, entonces, ay, nos sentí bien bonitos, o sea, me sentí como como orgullosa. Entonces, si está viendo este video le mando saludos, espero que sepa quién es, este, pero sí, sentí bien bonito. Bienvenidas a mi salón que ahorita se va a transformar porque le vamos a poner muchas cositas bonitas. Ahora no me traje cómo grabarles, pero bueno, en este pizarroncito que estaba aquí, creo que este lo tenía para pegarlo afuera. Aquí voy a poner este, nada más que... Voy a recortarlo un poco más porque no me gusta así. Hice unas cajas, o bueno, las cajas ya estaban hechas, nada más, más bien, así se ve. Decoré estas cajas, así como carayola. Estas cajas las agarré del cosco de esas que te puedes llevar y aquí voy a echar los materiales que traigan los niños porque muchos materiales se van a quedar aquí, entonces para estar teniendo los analizados hice estos. Acá tengo otro, nada más que se los voy a enseñar, y uno rosita. Bueno, ahorita que los ponga, pues se los muestro. Miren, acá está la otra, la rosa ya la puse allá. Y esta, nada más que acá de esto traigo mi termo de agua. Mi lonche que llegué a la tienda rápido por yogur y cosas así, que no alcancé a hacerme desayuno. Un botecito, y estos organizadores que me di a la tarea de comprar el día de ayer. Y estos son para organizar hojas. Y este es para poner también lapicitos, colores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estos los voy a sacar y este lo voy a poner allá. Ando corriendo porque ya son las 7.35, entonces en cualquier momento... Oigan, mientras acomodo mis marcadores, y veo cuáles sirven y cuáles no, porque hay varios que desde el ciclo pasado ya no jalaron. Por ejemplo, este es negro de pinta gris. Pero bueno, a lo mejor todavía sirve. Igual ahí no voy a dejar, pero creo que los de color son los que 0... Ah, no voy a decir. No sé, el ciclo pasado ya no me van sirviendo ni una idea. Resulta que todos sirven. No sé si sí sirven. Este... Pero lo que hice a contar, así que... No, miren, este no sirve. Ya, este va a la basura. Este... Sí, este también ya va a la basura. Y acá compré estos otros de esta marca, porque estos se me acabaron de volar. Entonces, yo confío, espero... Bueno, los compré esperando que estos, como son de otra marca, pues, me duraran más, o a ver qué rollo. Pero bueno, ya tenemos completo esto. Yo creo que lo voy a hacer más para allá, porque quiero poner esto ahí. Este es el paso de lista, que es donde ellos van a ir poniendo sus nombrecitos para... Sí, pues donde ellos van a pasar. Entonces, si son de primer grado, o se han dado primer grado, pues saben de lo que hablo. Entonces, este... Bueno, pero si no, les explico que... en la dinámica como de primer grado, no sé. Creo que también segundo, lo que hacen ellos es hacer su propio pase de lista para que ellos van identificando su nombre, el nombre de sus compañeros, etc. Entonces, yo hice... Se me ocurrió la idea de hacerlo como con la caja de crayolas y que en cada crayola escribirles su nombrecito. Y pues sí, hice la caja de uso. Aquí dice pase de lista, primero ve. Este... Y cuando andaba comprando algunos materiales, me di cuenta que vendían estas crayolitas. Son de diferentes colores. Nada más que aquí, pues nada más se ve la morada. Este... Compré tres paquetitos de 12, porque tengo 25 niños, y pues en dos eran 24. Entonces, yo he comprado otro. Igual, costaban 99 centavos allá en el paso. Súper barato. Entonces, así ya me ahorré el tener que estar haciendo las crayolas y me siento muy feliz, porque aquí ya están todas. Este va a ir con sus nombres. Y aquí van a ir poniendo... su crayola. Hola, supervisora de nuestra zona. Maestra Rosa, bienvenida. Buenos días tengan todos ustedes. Este inicio del nuevo año escolar representan un desafío y la oportunidad de... Oigan, entonces, segurotas que no es pipí, ¿verdad? No, es pipí. Ok. Si a alguien le llega a andar de la pipí, me tiene que avisar para ir al baño. Muy bien. Y luego en nuestro salón, ¿a qué va a oler? Yo soy una niña. ¿Quién es su maestra? Yo. ¿Estás segura? Sí. Sí, yo soy su maestra. ¿Y cómo creen que me llamo yo? Eh... No sé. ¿No saben? ¿No tienen ni una idea? Les voy a dar una pista. Empiezan con esta letra. ¡Sofía! ¿Eh? ¿Qué es esta? ¡Sofía! 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 No, está bien difícil. Yo nunca lo mamá, la de Vinay. No, no sé. ¡Sofía! ¿Saben el sartén? ¡Sofía! 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 ¡Qué bonitos los años! Oigan, ya terminé. Primer día caótico. Muchos niños... Bueno, papás inscribiendo niños. Los niños bien... Espérame. Niños, bien demandantes de tiempo. Ahora sí puedo decir que extraño a mis niños de sexto porque pues los de sexto como quiera no demandan tanto tiempo, atención, etc. Pero bueno, pues obviamente sí, pero no tanto como los de primero. Pero espero estar más organizado mañana porque hoy no pude organizarme nada de todos los niños que fueron llegando y así. Oigan, ¿cómo se llamaron a su maestra? ¡Sofía! 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 ¡Ah, muy bien! ¡Los acordaron! Oigan, ayer, ¿cómo les fue? ¡Bien! ¿Entonces qué día es hoy? ¡Más lunes! ¿Seguro no es lunes? ¡No! ¿No es viernes? ¡No! ¿Sí? ¿Sí es viernes? ¡Sí! ¿Pierna? ¡Sí! Vamos a poner nuestro cuaderno de español, el azul. El azul, el azul. ¿Esto es muy raro? ¿Esto es muy raro? Ok ¿Esto es muy raro? ¿Sí? El que trae en la rayita de su cuaderno arriba En esta ¿Ya vieron donde están estas en su cuaderno? ¡Sí! ¿Dónde vamos a poner? ¿Dónde vamos a poner? Agosto ¿Hoy? Agosto ¿Hoy? ¿Qué es ahí? ¡Hoy! Esa otra cosa Es Agosto ¿Dónde vamos a poner? ¡Marce! ¡Marce! ¿Escribimos lo que va a escribir en la carta? Sí, pero es de arriba, ok? De arriba en su cuaderno ¡Aquí está el mío! Tienen que encontrar su nombre, ok? ¡Búsquenlo bien! ¡Búsquenlo bien! Acá está el mío, acá está el mío ¿Quién ya lo encontró? Lo mete en la cajita Estos son los poquitos A ver, ¿cuáles? Estos son los Muchos Y estos son los Los Poquitos Muy bien Oye, ¿y aquí? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Voy a hacer mucho Oigan, terminamos nuestro segundo día por acá Y no fue tan caótico como ayer Ya fue más organizado Ya fue más organizado Y pegamos nuestra obesidad Y nomás que ahí viene el consergue Necesito un momento de paz No sé qué Pero es que ¿Saben qué? Algo que está en mi contra en esos momentos Es que ayer Me ajustaron los brackets Entonces Tengo un dolor de cabeza Intenso Pero es porque De verdad me duele todo esto Y luego aparte No he podido comer bien por lo mismo Entonces como que Todo se me está juntando Y a eso súmenle Que estoy cuidando 30 bebés Que están muy bebés Y que No saben hacer nada O sea, es que me da risa Porque literal O sea, obviamente no es que sepan hacer nada Pero Pero tengo que Tengo que enseñarles Desde cero muchas cosas Porque muchos de ellos No llevan preescolar Entonces pues Su primer acercamiento A la escuela es este Y pues Y pues está Está difícil Está padre también Porque pues Está bonito Como tener primero Y los niños Son súper lindos Y son súper ocurrentes Pero también es muy cansado Porque demanda mucho tiempo Y mucha energía Y mucho de todo Entonces Pues ahí ando Ahorita También está difícil Poder bloguearles Porque siempre estoy con los niños Y o sea Cuando intento bloguearles O uno ya se cayó O uno ya se pegó O uno ya se quiere salir del salón O sea Como que Necesito tener toda mi atención ahí Por eso Está siendo un poco difícil Grabarles Y luego ya cuando se van Pues se quedan Como que Ahí los papás Algunos papás Hablar conmigo Ahorita Estoy un poco preocupada Pero me dijo el conserje Que le pusiera Tinder Este Y pues a lo mejor Se despintan las rayas Pero voy a hacerlo con cuidado Pero bueno Hoy fluyó más Hoy me sentí más organizada Pude pegar Mi Mi abecedario O sea Me dieron chance De hacer eso Entonces Todo bien También organizé Los lápices Y los colores Lápices, colores Y marcadores Mañana a lo mejor Organizo las cosas De limpieza Y así O sea Como que Poquito a poquito Entonces También quiero Ver ahorita Qué más me llevo Ayer hice una Como tirita así De pomponcitos Para decorar Nada más que no la pude poner Porque ponía El El abecedario O hacía eso O sea Hacer las dos cosas De esa maricia Entonces mañana a lo mejor Pego eso Y así Irme llevando cositas Ir haciendo cositas Porque Se ve muy pelón Y eso no me gusta También necesito conseguir Unas rejas Para ahí poner Los materiales De los niños O los libros O así Pero bueno Ya cuando sea Fin de semana Me preocupo por eso Mientras voy a descansar Un poco Porque de verdad Si me siento Muy muy mal Pero les digo No es por lo de mi trabajo Es porque Me duele mucho los dientes O sea Literal me hago así Y ya me duele Entonces creo que Eso no me está ayudando Manten Ustedes Me duele los oye O pego Para que no se vayan O pego ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer Cuando llegamos al salón? La fecha La fecha ¿Me escuchó? La fecha La fecha ¿Y qué día es hoy? ¿Y qué fecha es hoy? ¿Saben? Miércoles Miércoles Bienvenidos ¿Qué dice? Bienvenidos Dice bienvenidos Dibujo de tu escuela Muy bien Qué concentración ¿Cómo? Así ¿Así? ¿Qué es eso? Es la escuela ¿Es la escuela? ¿Usted no hace de chimposa Este dibujo ¿A qué? Sí, así fica muy bonito Hay que pintarlo Ok Niños Sentados Porque vamos a leer A leer A leer A leer A leer Me gusta la oveja Cuando llama a sus corderos ¿Cómo la llaman la oveja? Sí Quiero a todos los animales Espero que ellos también me quieran a mí ¿Y colorados? Este dibujo Se ha acabado ¿Y cómo se ha acabado acá? ¡Uuuu! Ahí van a comer Lo que más les gustó De dibujo ¡Uuuu! ¡Uuuu! Oigan, ya se acabó Mi jornada Como vieron Puedo alcanzar a grabar Súper poquito Aunque tengo un chorro Documentos Que me entregaron A la salida Pero no los quito Como que así Porque Luego se me revuelven todos Y no sé qué es de cada quien Y así Entonces Mejor así lo dejamos Y pues Con buen día Leímos Y todo Nada más que los niños Sí andan Andan súper inquietos Pero yo creo que es nada mal Porque son de primero ¿No? Este Le mandan mucha atención Y mucho así Pero Creo que hoy fue el día Que más inquietos anduvieron No sé por qué Pero bueno Lo bueno es que ya nos vamos Y ya voy a recoger Todo esto Para irnos De El saloncito Bueno A lo mejor Nada más Pego unas cosas ahí Y ya Ahora sí me voy Organizo los hoteles Y bye Todo largo Muy bien Nathalie Excelente Qué bonita tu fecha ¿Y este? ¿Qué es? El perro El perro ¿Y este? El gato El gato Y este ya terminó De escribir la fecha ¿Y tú? Apenas llevas hoy Oigan los que ya acabaron la fecha Acuérdense Vienen por su nombre Para meterlo A la fase lista ¿La ve? A ver Sí Sí Nathalie Está En cosas perdidas En cosas perdidas El percerario Son todas las letras Que existen Para escribir palabras ¿Aquí dónde tenemos las letras? A CIVA A CIVA ¿Verdad? Oigan por fin Por fin es viernes Terminamos esta semana Me siento muy feliz Como que ya se acabó Este De actualización Pues lo único que hice Fue poner este De Vivo México En nuestro Calendario de Septiembre Que siento que no combina O sea como que esto Está muy colorido Y como que esto está muy Mi color es muy yo ¿No? Este Pero pues bueno Ya después lo cambiaré No sé cuando No sé Ya después vemos Pero siento que Ya va agarrando Un poquito más de forma Ya en mi casa Cuando la gente No me vea Aquí Les cuento Cómo es que Me fue esta primera semana Pero De verdad que estoy muy cansada Pero ahorita ya Como que Me prendí el entusiasmo De que Ya es que Entonces yo ya voy a agarrar Mis cosas para ya Irnos de aquí Oigan Sinceramente No encontré Ningún clip Que haya grabado Después de estos Contándoles Lo que les dije Que les iba a contar De cómo me fue y así Pero pues ustedes Ya vieron el video Fue demasiado Difícil No les voy a mentir Fue muy complicado Esta semana Estuvo súper pesada Pero todo es un proceso De adaptación Tanto de ellos Como mío Y sé que prontito Veremos resultados Muy buenos Tendremos experiencias Muy bonitas Y pues yo estoy Súper motivada A echarle todas las ganas Para ser la mejor maestra Que esos niños necesitan A ustedes Les agradezco Demasiado Llegar hasta Este final De este video Esperen Muchísimos más videos Porque de verdad Estos niños Traen buen contenido Entonces Nos estaremos viendo En los próximos videos Muchas gracias Por su paciencia También De que de repente Me desaparezco Pero yo por aquí Ando Igual por Instagram Siempre les ando Actualizando Cómo va todo En mi vida Escolar Y pues sí Nos vemos En el próximo video Bye Los quiero mucho Tendremos